¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 20 de lo que va a esta tercera temporada de Dr. Stone hasta el momento Así es, bueno, ya terminamos lo que es la batalla entre Senku y el ayudante del cabecilla, ¿no? Que al final fue petrificado Y bueno, Senku ahora tiene la tarea de despetrificar a toda la isla Vamos a ver cuánto tiempo le lleve Y no está solo porque también están los del otro lado del continente de donde vinimos, ¿no? O sea, los de Japón Así que bueno, vamos a ver cómo se va a empezar a diseñar ahora todo esto Porque ahora lo único que queda es despetrificar y ver quién de la isla va a colaborar y demás cosas, ¿no? No sé qué es lo que puede llegar a pasar acá, me intriga un montón Y bueno, nos queda sin contar este los otros dos episodios de la semana que viene Para cerrar todo lo que es esta tercera temporada de Dr. Stone Así que bueno, gente, si más que decir, voy a poner play a este capítulo No sé qué era lo que les voy a entrar Y ahí quién está ¡Oh! Ya lo está despetrificando a todos Si estás tú solo aquí parado, eso solo puede significar que... ¡Lo sabía! ¡Nosotros ganamos! ¡Sí! Ganamos, y todo gracias a la idea que me diste Sobreviví yo solo como lo hubiera hecho una cucaracha Bien, y ahí el opening, genial Entonces significa que si está Senku solo, solo, solo Ahí parado, despetrificando a Chrome Significa que ya despetrificó a todos los que miran atrás O adelante estaban Ahí en posiciones, tirando números y demás Para saber en qué posición venía el rayo A qué velocidad Para que Senku pueda sacar los cálculos correctamente Tirar el líquido para arriba Y caer justamente cuando estaba el rayo, ¿no? O sea, cayó cuando estaba el rayo Y gracias a eso no se petrificó Muy buena esa porque decía que si dejaba el dedo metido en el líquido despetrificador El dedo no se iba a petrificar Pero todo lo demás sí Así que iba a quedar con el dedo putrefacto ahí metido adentro de esa solución Y la humanidad iba a quedar perdida Porque nadie iba a poder despetificarlo Así que iba a ser ahí terrible, ¿no? Así que bueno, las cosas salieron bien Y vamos a ver para dónde van a quedar ahora esto, ¿no? Porque ya empezó a despetificar a todos Y explicarle a todos los que están ahí Qué pasó con el cabecilla Quiénes son ellos realmente Lo del rayo petrificador Cómo convencer Bueno, en realidad la que tiraba el rayo Ya lo había descubierto antes de ser petrificada, ¿eh? Así que una vez que si es que Senku decide despetificarla Obviamente va a estar del lado de Senku Porque ya sabe que su cabecilla había sido petrificado y demás Y que todo había sido culpa del chabón este del capítulo pasado El villano A ver, a ver, a ver Es hora de que el dúo de Cientíceros ayude a revivir a los demás No será nada fácil Un mal movimiento podría hacer que muramos de inanición ¿Cómo? ¡Oh! ¡Claro! Deberíamos comer algo O sea, que son ellos dos nomás Amarilis Ah, jajaja Ah ¡Fuerza! ¡Doinju! Sí, sí, sí Como al principio, ¿eh? ¡Tocina! ¡François! ¡Buen provecho! Bien, falta a la piba esta del grandote Sí Por desgracia, la batería del celular no va a aguantar mucho más Ruri llamó al principio, pero se cortó enseguida Senku, ¿cómo va todo por allá? En el intercomunicador se irá peor, ¿no? Es que llamó desde fuera de la isla ¡Oh! ¿Llamó porque estaba preocupada por nosotros? ¡Se nota que era sacerdotisa! Oigan, escuchen Supongamos que llamaron porque estaban preocupados por nosotros ¿Qué sentido tenía llamarnos? Solo iban a interferir Ah ¿Quiere decir que alguien... ¿Quién que nos haya llamado para quedarse tranquila? No, porque Ruri no haría algo así Sin importar lo que pasara Ella aguantó 18 años por el bien de todos ¿Es verdad? Algo está pasando La conoce bien y además confía en ella Oye, ¿me equivoco? La tal Ruri es su novia o porque parece que hubo algo entre ellos No Por lo que sé, Ruri es la ex esposa de Senku ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que te habías casado? Luego de tres minutos, luego nos divorciamos ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que te habías divorciado? No entiendo Dime qué situación tiene Senku, Ruri Ay, pues Digamos que es una larga historia Como sea Ruri seguramente quería decirnos algo Hay que escucharla ¿Qué estará pasando del otro lado? Ahora me dejan duda Para intentar comunicarnos con ella ¿Qué lista? Sí Probablemente alcance hasta allí Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Esos tontos destruyeron todo y ni siquiera sabían que estaban tocando! ¡No! ¡Claro! No podemos dejarnos llevar por la ira nada más Creo que desde que te conozco nunca te he visto enojados en tu... Para eso están lo de más, ¿no? Claro que luego no soy ningún santo Pero hay que trabajar Van a tardarse mucho tiempo en repararlo Con permiso Voy a ir a preparar el comedor ¡De una vez! ¿Cómo puede ser tan eficiente? Revivamos a más del reino científico Y arreglemos a Perseo todos juntos ¡Bien! No pasa nada Al final todos tendrán el fluido para revivirlo ¡Bien! Tendremos el dispositivo petrificador Podemos decir que Perseo va a zarpar triunfante de vuelta a casa Ahí me asusta un poco ¿Y encima para qué? Llamaron de la isla también Pero bueno, espero que todo salga bien Y volvamos a casa sanos y salvos Cada vez que revivimos Tenemos mucho trabajo que hacer ¡No vengo! A ver a quién van a buscar Bien, pero al final se había dado cuenta Ella vivió engañada por Ivara Sí, sí, sí A ver, ¿se unirá a nosotros? A ver, a ver ¿Qué quieres saber? Por algo me despertaste antes que a los otros, ¿no? Sí, es cierto La estatua del palacio Tú debes saber dónde la... ¿Se podrá despetrificar? No creo Está bastante herido ¿De verdad va a sanar? ¡Oh! No subestimes el poder reparador del fluido A ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Vamos! Todo empezó por este también igual ¿Y todo? ¡Y todos! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Te lo agradezco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Esperen que está recién herido! ¡Sí! ¡Es el Ginro de siempre! ¡Se recuperó por completo! ¡Vamos! Entonces tenemos toda la banda unida otra vez ¡Qué linda definición que tiene el capítulo este! ¡Eh! 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 ¡No es justo! ¡Por qué con el sí! ¡Es mi turno! ¡Ja! 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 ¡Es cierto! ¿Pensaste que esos dos en verdad tenían una relación, ¿verdad? Kirisame ¡Ah! ¡Ah! ¿Te acordás? ¡No tienen ese tipo de relación! ¿Te acordás cuando el engañero era esto? ¡Eh! ¡Bolichito, eh! ¡Bolichito ahí, nocturno! A ver, ¿qué onda? ¡Ja! ¡Veter esto después de trabajar es lo mejor de todo! ¡No! ¿Quién se agarró esto? ¡Oye! ¡Caré pedazos con mi poder milagroso! ¡Eh! ¡Hasta el milagroso despertaron! ¡Dale, boludo! ¡No me hagas reír! ¡¿Qué tienes tú de milagroso de mi lucha?! ¡Oh! ¡Estos dos se juntan! ¡Este es el tiempo de vergonzoso! ¡¿Cómo me llamaste, güeritos?! ¡Miren qué se juntó, boludo! ¡Magnam, magna! ¡Con el milagroso, boludo! ¡Qué junta esa, eh! ¡Este es el gran poder de nuestro reino! Por cierto, Gilro. Oí que estabas muy herido y aún así viste tu vida para... ¡Qué, qué otra cosa podía hacer! Bueno, mi plan siempre fue que Ibarra me apuñalara. ¿Eso es lo más increíble e inteligente? ¿Qué pasó con la comunicación? ¿Crees que funcione? ¡Ahí están! ¡Trajimos bebidas, equipo científico! ¡Es que trabajan demasiado! ¡Listo! ¡Por fin tenemos señal! ¡Bien! ¡Wi-Fi! ¡Ya les dije que necesito que se callen o no vamos a escuchar nada! A ver, a ver, a ver... ¡Ahí está! ¡Ahí está sonando! ¿Me acerco? Sí. ¿Me oyes bien, Ruri? ¡Ay, qué bueno! Por fin sé algo de ustedes. Sí. Después podemos hablar de cómo nos sentimos. ¿Querías decirnos algo, no? Ha pasado muchas cosas y hace tiempo que no habla con su ex esposa, ¿no? ¿Su ex esposa? Fueron tres minutos. Así es Senko siempre. Senko, tú nos enviaste un mensaje extraño. Es una interferencia. No, no. Es otra señal fuerte. ¿Hay otra señal? No debería haber nadie aparte de nosotros. Seguramente es... ¿Es clave Morse? No. No es eso. ¡No! ¿Es una voz humana? Sí. Un segundo. ¡No! Está por ventrificar. Un segundo. 12 millones. 800 mil metros. ¡No! Un segundo. ¡Aléjate dispositivo! ¡Puta madre! ¡Está por...! Ya sabemos qué hacer. No lo acerques por nada del mundo. Así que, guay man, ya dejo en claro lo que quiere. ¡La puta madre! ¡Prenen de eliminarlos a todos! Fue su primer intento de ataque. ¡No entiendo nada! ¿Por qué se comunica así? ¡Hijo! ¡12 millones 800 mil metros! ¡Eso es demasiado! ¿Dónde está? ¿En qué distancia? ¡Por qué era un número tan grande y al parecer tan concreto! ¡12 millones 800 mil metros! ¡Un segundo encima dijo! ¿Está en el diámetro de la Tierra? ¡Me parece que ese no es el problema! ¡Hay otra cosa! ¡Exacto! ¡Esa voz! ¡Sengu! ¡Era tu voz! ¡12 millones 800 mil metros! ¡Un segundo! ¿Cómo la voz de Senku? Esto sí que será emocionante. ¿Qué? No me digan que es un Senku viaje temporal. Yo pensé que estaban en el despacio alguien y... Entonces, la transmisión de Guayman es la voz de Senku. ¡Qué miedo! ¡Hasta se me puso la cara! ¡No, chabón! ¿Qué pasa con esto? ¿Eso es posible? ¿Significa que el Guayman de la transmisión era Senku? Entonces, ¿quién es el Senku que está aquí? ¡No se dejen engañar! ¡Senku sería incapaz de hacer algo así de malo! ¿O por qué? ¿O por qué lo quiere hacer? Si es Senku, tendrá sus motivos. ¡Para decirle a la grabación de un smartphone! ¡No! Por desgracia, no hay smartphones. Además, no recuerdo haber grabado nunca esa frase. Tal vez tenga un gemelo. O tal vez sea un doble. ¿Será el propio padre de Senku? No, pero ya lo hemos morido. No sean tontos. Las teorías sin fundamentos son como cuentos. ¿Me equivoco? Guayman quiere acabar con nosotros. Por eso volverá a contactarnos. Acabarán bien. Pero tiene que tener el dispositivo bastante lejos. ¿Pero por qué lo dice tan tranquilo? Al Maduro no le preocupa nada. Escuchen esto. Detectamos otra transmisión. Se repite en ciclos periódicos. Doce millones ochocientos mil metros. Un segundo. O sea, cada tanto se repite esto. Es igual que antes. La entonación y todo. Es una grabación. Creo que hasta podría jurarlo por mi oído de sonarista. Claro. O sea, es una grabación en bucle. Vaya inquietante. Es una voz similar a la de Bocaloide. Un sonido artificial. Un sonido artificial. Pero, ¿cómo hicieron algo así en el... No, capaz que se está repitiendo hace años. El cómo o how no es el problema ahora mismo. El cuándo. Ya es un hecho lo que hace. Hay que pensar why. ¿Por qué se empeñan en enviarnos ese mensaje? No, 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 no. Para después de quién es y dónde está ese sujeto. No, me parece que es una grabación de hace miles de miles de años que se sigue repitiendo. Y ya no quiere petrificarnos a todos. Pero no entiendo por qué hace transmisiones imitando a Senko. No, no es Senko. Es una voz robótica. La voz de Senko. ¿Imitar? ¿Recuerdas cuando acabaste con Ibarra? Lo petrificaste a través de una transmisión, ¿verdad? Es probable que esté imitando eso mismo. Todavía no estoy seguro de si Wyman es alguien muy listo o muy tonto. ¿Acaso no es el que creó un dispositivo megascientífico? Además, ¿por qué el dispositivo petrificador estaba justamente en esta isla? Así es, exacto. Si conociéramos la historia del dispositivo, tendríamos una pista. Ah, ya recordé. Bien, bien, bien. Sí, hay que averiguar. Bueno, yo no sé nada. Pero la forma del dispositivo... ¿Qué es la forma del dispositivo? ¿Qué es? Wyman es nuestro enemigo. Y nosotros como equipo de batalla no investigaremos nada. Entrenaremos para el combate que llegará tarde o temprano. Oh, bien, bien, bien. Se van a dividir entonces la fuerza bruta y la inteligencia. Uy, las dos guerreras. Ella sola quería, mente, pelear con ella. Olo, dale. A mí no me jodas. ¿Qué entrenamiento? O sea que vamos a tener a dos buenas guerreras, ¿eh? Muy buenas peleando. La última vez que luchamos nos mostraste todas sus habilidades. ¿Quién? A los que no resucitaron son a los dos grandores, ¿no? No pelea, no iba a ser grosera contigo. Es solo que con este vestido no podía moverme muy bien. ¡No! ¡No me involucren! ¡Es algo tan horrible! Bien. ¡Wow! ¡Qué intriga me da ahora saber quién está mandando la transmisión en bucle! ¿De dónde salió esta estatua? Taiju la encontró, pero al parecer es de alguien del pasado. Tiene una herida o un tatuaje en el brazo. ¿Qué creen que sea? ¡Eso es! ¡Tiene la misma forma del dispositivo! ¡Ay! Perdón, se rompió mientras la trasladaba. Entonces no está deteriorada. Tal vez el fluido para revivir la arregle. ¡Para! Este es el que decía, esta es una persona extraña. ¡No! ¡Pero lo van a despedirtear a alguien más! ¡No! Porque tiene el tatuaje del... A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Hace mucho tiempo que no veía a la piedra criatarse así. La superficie de la piedra se deteriora con el tiempo. Y esa parte es la que se desprende. Esta es más fina que la nuestra. Debe ser de hace algunos cuantos siglos. Por fin lograron revivirme de aquel ataque. ¿El de la extraña luz? Exactamente. Y queremos que nos cuentes qué fue lo que pasó. Viajeros desconocidos, les debo la vida. Muchas gracias. No hagas eso. Mejor háblanos del dispositivo. Claro, claro. Al grano, al grano. ¿Qué pasó? ¿La conoce? ¿Mi señor? ¿Mi señor? ¿Mi señor? ¿Qué pasó? ¿Ginro? Estoy muy avergonzado, mi señor. Me convirtieron en piedra. Pero ahora que ya estoy aquí, le prometo que nadie le pondrá un dedo encima. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eres un aliado? ¡Wow! No es solo un aliado, sino su protector. ¿Qué estás confundiendo? Es un don nadie. ¡Oye! ¡Esto no es cierto! ¿Qué dices? Entonces, ¿me parezco mucho a alguien importante del pasado? Es probable que seamos parientes lejanos. Podría decirse que soy su reencarnación. Su reencarnación. No creo que haya ningún problema si me sirves a mí. Porque siempre tiene que ser tan despreciable. Siempre hace lo mismo. ¡Eh! No, para una buena que te toque. ¿Cómo pudo parecerme atractivo vestido de mujer? Seguramente conoces la historia del dispositivo petrificador, ¿no? Así que, por favor, cuéntale todo a Senku. A ver, a ver, a ver. Si eso quiere, les diré todo. ¡Vamos! Persona extraña. Hace mucho esta isla era bastante pacífica. Che, el pelo es medio parecido a Senku. Hasta que un día algo cayó del cielo. ¿Del cielo? ¡Oh! ¡Muchos dispositivos! ¿Qué es eso? ¿Pero qué le está pasando? Lo están bombardeando con dispositivos. Verán a los dispositivos petrificadores. Terror caído del cielo. ¿Qué? ¡Ja! Sí, lo sabía. Todo venía de arriba. Tendemos la información que necesitábamos. Creo que es suficiente para empezar. Vamos a trabajar. Hay que tener cuidado porque... ...el plazo era primero a escuchar su historia. ¡La ciencia hará el resto! La ciencia haría el resto. Y ya se fueron. Aquí está. Esa es el arma que usamos contra el ejército de su casa, ¿verdad? Oh, es lo que captaba sonidos, ¿no? Es el cañón de choque. ¿Para qué lo quieres? Ah, la captación de sonido de ondas de radio sigue la misma lógica. Por eso, vamos a usar esta antena para localizar las ondas que envía Wyman hacia nosotros. ¡Eh! ¿Para ver en dónde está ubicado? 12 millones 800 mil metros. Un segundo. Pero, o sea, esa... La longitud base es demasiado corta para ver la diferencia. Al parecer no está en la superficie ni en la atmósfera. ¿Está más arriba? Otra vez no sé de qué están hablando. ¿Significa que el enemigo está muy lejos? Aunque, bueno... Si nos movemos según la rotación de la Tierra, con una longitud base de miles de kilómetros lo veremos. Además, no está en el infinito. ¿Qué? ¿Entonces no está demasiado cerca? ¡Hablen claro! No tiene que estar en la Tierra porque la longitud se tira... La transmisión viene de unas decenas de miles de kilómetros en el aire. ¡Exacto! Wyman... Está en la Luna. ¿En la Luna? Quizás no en la Luna, sino en esas cápsulas flotantes. En la Luna en conjunción con la Luna. De eso no hay duda. Explíquenos, ¿cómo es posible? Si lo que estás diciendo es verdad, nosotros nunca vamos a poder llegar hasta donde está. Oh, sí. Si decidimos ignorarlo, seguramente acabará con nosotros. No, 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 espera, espera. Tengo un mal presentimiento. Nada bueno puede salir de todo esto. ¡Ay, no! Haremos alguna clase de locura. ¡Estamos en un mundo de piedra primitivo! Vamos a ir... a la Luna. ¡Vamos! ¡Sí! Che, pero acá, ¿quién se aventura era la Luna? Hay que tener mucha preparación. Bien, bien, no tiene escenas post-creditos. Genial. Ya me parecía que estaba en la Luna. O puede ser mi teoría más cercana no era la Luna, sino estas cosas que mandan los astronautas. Bueno, donde estaba el padre de Senku dando vueltas al globo. En esa altura debe estar... No creo que esté en la Luna. Está en esa cosa. En esa cosa astronauta. Donde estaba el papá de Senku y lo demás. Me parece que ahí debe estar. Por eso esa longitud que tiraba de kilometraje. O sea, para petrificar todo eso. Y me imagino que él va a quedar fuera de su alcance. ¿Por qué se parece la voz a Senku? No sé. Aunque el otro dijo que es una voz robótica imitadora. Como ahora las IA. Que imitan ahí todas las voces de gente. ¿Pero por qué? No se sabe. Únicamente que sea un Senku del futuro. O del pasado, ¿no? Del futuro. Pero lo más probable es que ya el que mandó ese mensaje no exista. Porque es un mensaje que se mandó cuando se petrificó todo, ¿no? Entonces ese mensaje quedó rebotando ahí en bucle. Una y otra vez y otra vez para siempre. Es muy peligroso porque algo que capte eso puede hacerlo sonar. Y algún dispositivo de los que estén dispersos puede captar ese mensaje. Y volver a petrificar todo, chabón. Ya vimos que algo lanzaba. No sé si era... ¿Qué era lo que lanzaba? ¿Llovía solamente eso? ¿O era lanzado por algún artefacto? Una nave espacial, lo que sea. Vimos cómo caían los artefactos, ¿no? Pum, pum, pum. Iban petrificando. ¿De dónde caían? No pude ver bien. No sé si caían del puro espacio como lluvia de esas cosas. ¿O era lanzado por algún artefacto estilo nave? Lo que sea. No sé, no sé. O sea que hay muchísimas máquinas petrificadoras. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque cualquier onda que capte y se reproduzca cerca de estos dispositivos puede petrificar a toda la tierra nuevamente en un segundo. Ya vimos cómo empieza a petrificar todo. Así que hay que tener bastante cuidado. ¿Y por qué? ¿Dónde estará el enemigo? Y todo esto se resuelve recién en la temporada siguiente. Así que nos quedan solamente dos episodios. No sé si para volver a la isla o para qué. Pero la cuestión es que quedan solamente dos capítulos de esta temporada y hay que esperar hasta la cuarta temporada. Que seguramente esta temporada nos dé un buen cliffhanger para la cuarta y última temporada. Que vaya a saber uno dónde estará, ¿no? O sea, irán a la luna. Hay que tener mucha preparación porque no es que uno pueda ir a la luna así como así. O sea, se necesita una preparación muy grande de astronauta y no todo el mundo puede soportar esa presión. Así que no creo que Kingro pueda seguir a la luna, por ejemplo, ¿no? De tan cagón que es. Así que no sé quién podría ser el que esté preparado para llegar a la luna. Así que bueno, gente. Hasta acá el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook. Si se quieren unir. El segundo de ganancia. Si quieren echar un vistazo. El Instagram. Si quieren tirarle unos mensajitos. El Twitch. Si quieren ver videos en vivo. No me reciben. En el próximo capítulo, gente. Un saludo. Esos familias de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos. Mantén el fuego y la luz. Tu futuro mantendrás. Tu futuro mantendrás.